Si no me han tenido ovejas, ay, mando por si es una guía, y me llevo a donde quiera, y esa es la recta de mi vida. Si no me han tenido ovejas, mando por si es una guía, y me llevo a donde quiera, ¿por qué? Pa' que usted ambiente su arme amigos, sí claro, esta es la rocola, 150 pesitos, capiche, y recupera rápido la inversión. Así es, 150 pesitos, y usted gasta lo que quiera, karaoke, video, y todo lo que usted necesita para tener una fiesta animal.